No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar más de vos en igual. No se rían, no se rían, no se rían, no se rían. Están estilizados, están listados. En el Congreso de la República, los parlamentarios no se quedaron atrás, y rindieron tributo como pudieron a nuestra selección nacional. Algunos, incluso alindando con el ridículo. De Daniel Alomía Robles, el Condor Paz. No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar más de vos en igual.